¿Qué es la liberación de especies? Es importante saber que existe un protocolo que se regula por parte de las autoridades para poder hacer que esto sea posible. No se puede nada más por deseo, por buena intención, liberar a los animales, sino que prácticamente hay que entender varios aspectos. Uno de ellos es que la zona donde se va a liberar cumpla con los requisitos biológicos que requiere la especie para tener la alimentación sobre todo y los lugares de resguardo y demás para poder ser liberado. Esa es una de las condiciones. Otra es no introducir enfermedades. O sea, los animales tienen que pasar por un proceso de pruebas de laboratorio para saber que estos animales no son portadores y puedan llevar esa enfermedad a estas áreas, sobre todo las áreas naturales protegidas. Número tres es la sensibilización de la población. La población donde se van a liberar los animales pues tiene que involucrarse para que pueda tener un, pues digamos, prosperar, que lo van a cuidar, lo van a monitorear y que sepan sobre todo cuál es su función en el ecosistema. Entonces, ya el número cuatro, pues esos son los elementos para que la especie esté realmente apta para ser liberada, que tenga sus condiciones de, pues sus instintos bien desarrollados, que tenga ya las condiciones para que pueda prosperar en una vida donde ella tiene que abastecerse de alimento y demás. Entonces, el número cinco, pues son los aspectos técnicos, ¿no? ¿Cómo buscamos monitorearlo? Tenemos una obligación de monitorear a esos animales, a esos ejemplares, para que se sepa que sí lograron prosperar en ese nuevo hábitat. Entonces, todo esto es un protocolo que regulan las autoridades. Si las autoridades ven que se cumplen todos estos aspectos, pues claramente otorgan el permiso y ahí es donde viene, pues, hacer el evento propiamente de liberación. A veces muy discreto, a veces se puede tener acompañamiento de varias de las personas e incluso las comunidades locales, pero lo importante es que ya en la liberación, pues, se tenga una, digamos, el por qué se está liberando, ¿no? Los animales, entre más arriba estén en la cadena de alimenticia, pues, más importantes son como reguladores de las poblaciones y le dan estructura a estos ecosistemas, ¿sí? Entonces, por eso es que se libera para que logre estabilizarse un ecosistema. Si el herbívoro no tiene quien lo regule, pues, claramente va a crecer más sus poblaciones, va a haber, empezar a afectar las cosechas y los nuevos brotes de plantas silvestres y demás por su volumen. Pero si hay un regulador, pues, va a establecer que no ocurra este desequilibrio. Entonces, eso, pues, también va a otro tema que es muy importante, que es el conflicto que tiene el ser humano con la vida silvestre. Hay un conflicto general desde ejemplares tipo insectos hasta lo que son grandes depredadores que va pasando porque, pues, es triste, pero los tenemos como una condición donde cada que se mueven, cada que hay un pajarito, pues, hay que darle un resorterazo. Los murciélagos, pues, nos han dicho que nos van a chupar la sangre, ¿no? Entonces, no entendemos muchas veces eso. Un coyote, un puma, todo eso, pues, son animales que difícilmente vamos a poder ver en libertad y difícilmente van a poder hacerle daño al humano, pero por mucho. Entonces, pues, esa situación nos hace que si existen, pues, compiten con nosotros. No se diga con la ganadería, ¿no? La parte, ya sean aves domésticas o borregos o huinos y demás. Hay que aprender, hay técnicas para que este conflicto no ocurra y entonces nuestro ganado prospere en coexistencia con estos animales. Entonces, es parte de la educación y quitar ese conflicto. Hay que dejar en paz a los animales. Hay que dejar que ellos hagan su trabajo. Hay que dejar que ellos, digamos, tienen una función en este ecosistema. Desde un pajarito que va a dispersar las semillas para que los árboles sigan prosperando hasta los grandes depredadores que van a regular poblaciones. O sea, son los, ahora sí que los animales en el más alto nivel, ¿no? Entonces, es muy importante que ese conflicto, pues, aprendamos de los animales para saber su función y no ocurra. Al contrario, los admiremos, ¿sí? Reino Animal tiene un plan muy importante de apoyar las liberaciones en el área natural protegida de la Sierra de Patlachique que tenemos a nuestra espalda. Es un área natural protegida en la zona de Teotihuacán de 3.000 hectáreas. Al igual que el área natural protegida de Cerro Gordo que está, digamos, muy cerca de aquí. Son dos áreas naturales protegidas en las que estamos trabajando, ya sea con liberaciones que nosotros hacemos al tener animales. Primero rescatados, resguardados en estas instalaciones para después ser preparados para la liberación o apoyando directamente a las autoridades, en este caso Semarnat, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, para que se hagan las liberaciones cumpliendo los requisitos que ya explicamos. Entonces, pues, se hace todo este proceso. Recientemente se hizo una liberación de un par de coyotes y unos tlacuaches con sus críos. Es muy emotivo todo esto. Pero, claramente, pues, estamos muy contentos porque la liberación fue exitosa y ahora, pues, hay que estarlos monitoreando. Entonces, esa es la función que tiene el parque en este proceso de reintegrar las especies de fauna silvestre para que el ecosistema se equilibre. Es fundamental la educación, definitivamente, porque estamos difundiendo también con nuestros visitantes lo que se hace desde aquí, desde este centro operativo, para lograr que esas liberaciones restablezcan ese equilibrio. No nada más se queda, pues, digamos, guardado, sino se difunde y los invitamos a participar de diferentes maneras y a veces en algunas mecánicas. Pero esto es lo que es clave en la liberación. Tiene que cumplir esos aspectos que explicamos, los cinco aspectos y los aspectos administrativos para que se logre. Entonces, muy importante, no se puede liberar si no se cumplen estas cosas porque nuestra buena intención se convierte en un enemigo de la biodiversidad. Y en lugar de hacer un bien, hacemos un mal porque no van a prosperar las especies.